¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les quiero mostrar esto Este clavo que dejaron aquí Estos ruferos Esta casa tiene Por lo menos Unos 3-4 años Venimos nosotros A reemplazar las Estas láminas Estamos poniendo plásticos Solo les quería mostrar Porque muchos Luego comentan que Que si dejas un clavo Así expuesto Que se va a liquear Que se va a oxidar Y que va a entrar ahí Un diluvio a la casa Entonces les quiero mostrar que no pasa Ya les había comentado Un video por ahí Diciéndoles el porqué es bien difícil Que un clavo así Se llegue a A liquear Que entre mucha agua En primer lugar El clavo entra a presión Va a Traspasa la teja Traspasa el El papel y el playdo Si llegara a filtrarse Sería muy poquita Y el agua que llegara a filtrarse O sea La chuparía toda la madera Entonces quedaría toda la madera Y no alcanzaría a liquear hasta abajo Porque es bien poquita agua la que entra Si en lugar de clavo Hubiera quedado el agujero Que hubieran sacado el clavo Hubiera quedado el agujero Ahí si entra suficiente agua Para que se liquee Pero en un clavo así Se quedaría todo en la madera No alcanzaría a gotear hasta abajo Porque es bien poquita agua la que entra Y si Estuviera lloviendo todos los días Por lo menos Tres, cuatro días seguidos Probablemente Si se liquearía Pero si Lleve normal Lleve unas horas Y se Se quita La casa por dentro Tiene ventilación El ático Está ventilando Entonces la madera seca Seca rápido Y no es agua que llegara a caer de ese clavo Se queda la madera Y después de que para de llover Pues la madera seca Y ya no hay liqueo Como les digo Esta casa Ese clavo lo dejaron Desde cuando Hicieron esta casa Y ustedes pueden ver Esta casa ya tiene Años Es una casa habitada Y Les digo No tiene problemas De liqueo Venimos a cambiar Esta es la misma También pueden ver Aquí dejaron otro clavo Fíjense Miren Está oxidado Pero No hay problemas De liqueo Esta casa No han llamado Por problemas De liqueo Y Pues Como les digo Probablemente Si llegara No digo que no se filtre Agua por ahí Si se puede filtrar Poquita Pero toda se queda Ahí en la madera No se va hasta abajo Pero No estoy diciendo Que Solamente estoy diciendo Que Que a veces Venimos repitiendo Lo mismo Que dicen todos Pero ni siquiera Nos fijamos Si es verdad O no Y Pues siempre Hay que ver Con pruebas Si esta es la prueba Ese clavo Está expuesto Desde hace Años Que hicieron La casa La casa No tiene problemas De liqueo Por ese clavo Y nosotros Ahorita Pues le vamos a A ver Para que quede sellado Y como digo No estoy diciendo Que se tenga que hacer así Nosotros Siempre tapamos Todos los clavos No dejamos clavos así Y siempre Hay que tratar De no dejar clavos así No estoy diciendo Que hay que hacerlo así Que no se va a liquear Aunque lo hagamos así Estoy diciendo Que A veces Pasa que algún clavo Queda Cerca de la unión Y la gente pega el grito Que ese clavo Se va a liquear Y Por eso estoy haciendo Este video Para decirles Que No se liquean Luego mucha gente Dice No Es que esos clavos Esas son las reparaciones Que yo hago Que ahí Se liquea De 100% Se liquean Y no se liquea Miren aquí Este plumbing boot También Como Como está puesto Aquí Sellaron estos Este no Miren ese clavo Como lo Está Solamente así Sin sellar Miren ese otro No tiene problemas De liqueo Esta casa Miren aquí También la gota Esta Como la dejaron Como les quedó Y no No hay problemas De liqueo Aquí No han Dicho nada No han llamado Los baños Si no Que hayan Los liqueos Hace Ojo No estoy diciendo Que se tenga Que hacer así No malinterpreten Lo que estoy diciendo Simplemente que Que a veces Solamente decimos Las cosas Que nos dicen Los demás Y no Nos paramos A ver si es cierto O solamente Pues porque Nos dijo El patrón Aquí está La otra Otra paipa Estos clavos Estos clavos Están Pero miren Está igual Están así No tienen Ni coque Ni nada Y mucha gente Como les digo A veces Muchos Vienen Cuando ponen Estas paipas Le ponen Coquín Aquí alrededor Le ponen Aquí Y es que No es necesario Muchos dicen Cuando ven Que la teja Está muy pegada No Que ahí Se va a liquear Porque la teja Está muy cerrada Ahí Miren aquí Como está La teja pegada Como está Está Estás Encimado Aquí Este es Atri Taps No lo quiero levantar Porque la voy a quebrar Y así está Y no hay Ningún problema De liqueo Y como les digo Muchas veces Estas Estas botas Las ponen A veces Los plomeros Después Cuando están Listo el agujero Y está el tubo Luego ellos Nos dejan Las botas Y cuando vamos Poniendo la teja Nosotros las ponemos En este caso Si le pusieron Los roceros Porque pueden ver El clavo Es de pistola Pero muchas veces Las ponen Los plomeros Y ellos Las ponen Si este está Pegado Ellos la ponen En la teja Hasta encima A la bota Y tampoco Se liquea Entonces Como digo No estoy diciendo Que ese trabajo Esté bien hecho Tampoco estoy diciendo Que esté mal Porque no está mal No se liquea Entonces el trabajo Está bien Lo único que digo Que 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 a veces Nos espantamos Y sin razón Miren ese clavo Como está No está ni bien Asentado Y esta casa No tiene problemas De liqueo No es una casa Que Que tenga Un mes O ni siquiera Un año De haberse hecho Tiene más años Y pues ahí está No hay liqueo Está La casa bien Como digo Venimos nosotros A cambiar Solamente Estas láminas Porque Estas No sirven No funcionan Entonces Venimos a cambiar Y a poner Los plásticos Y Pues ese fue El motivo Que venimos aquí Y por eso Quise grabar El video Porque Me llamó la atención Bueno Esto ya lo he visto En bastantes trabajos De lo que Los lábos Los dejan así Y no hay ningún problema De liqueo Entonces por eso Quise hacer un video Porque Como digo Hay muchas personas Que Que siempre Pues Dicen que eso No está bien O bueno De hecho no está bien Sino que Se espantan Y piensan que ahí Se va a meter Muchísima agua Y va a haber liqueo Por ese clavo No hay liqueo No llega a liquear Hasta abajo Si Pues la prueba Está ahí No solamente Lo estoy diciendo Por decir Ahí está ese clavo Allá está el otro Que les enseñé Están los de las paipas Y no No hay ningún problema Que se esté Metiendo el agua Por ahí Y como digo Podrán decir No pues Tiene un año Que le hicieron Apenas se va a liquear Ya tiene bastante tiempo Tiene por lo menos Tiene tres Tres años Si no es que más Este proyecto Ya está Pueden ver Este proyecto Ya es viejo Ya está terminado Desde hace tiempo No es un proyecto nuevo Entonces No sé Es suficiente tiempo Como para que ya Se hubiera metido el agua Ahí Bueno pues Un saludo a todos Nos vemos en la próxima Le repito No estoy diciendo Que ese trabajo Este bien hecho O que hay que hacerlo así Simplemente Lo que les quiero Dar a entender Es que la gente Que tenemos tiempo Trabajando en esto Sabemos perfectamente Como Como se mastica la iguana Entonces No nos espantamos Por esas cositas Como mucha gente Te puedes dar cuenta Cuando son novatos Cuando no tienen mucho tiempo En esto Que ven algo así Y se espantan Y luego te dicen No, no sabes Eso no se pone así O ese clavo se va a liquear O eso no tiene que quedar así Y como digo Ese trabajo No está bien hecho O bueno Está bien hecho No está bien terminado Porque ahí les falta Les falta ponerle coking Es lo único No es que esté mal Simplemente que si le hubiera puesto Un coking Hubiera quedado bien sellado Y pues ya Se quita uno De que vaya a haber algún problema Pero no es que esté mal No es que esté mal hecho Está bien hecho Lo único que les faltó Ponerle su coking Y ya Pero no No digo No hay ningún Problema de que se vaya a liquear O algo así Entonces ahorita Ya nosotros Dejamos Ya le pusimos su coking ahí Ya le pusimos su coking ahí también Ahí también A la bota esa Ya le puse coking Entonces ya Ya quedó bien Bien terminado Como tiene que quedar Bueno pues Un saludo a todos Y pues ahora si me despido